Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Vendrás el fuego de mi corazón. Vendrás el fuego de mi amor en primavera. Vendrás el fuego de mi corazón. 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 Con todo el amor del mundo. Vendrás el fuego de mi corazón. Vendrás el fuego de mi corazón. Juntos los dos. Vendrás el fuego de mi corazón. Si nos secas. Vendrás el fuego de mi corazón. 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 Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo, solamente la mano de Dios podrá castigarnos, las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré, para ti nada más, te lo digo llorando, cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe, ni puede decir, las cosas de amores, porque todos se entregan borracho y amor en el mundo. Es por eso, tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos, cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Y esos aplausos, sí señor bonitos. Seguimos en Canciones Bonitas para Viviana. Vamos a ponerle el sobrero aniversario, con mucho cariño, esta serenata que te dedica Verónica. Adoró la calle en que nos vimos, la noche. Cuando nos conocimos, cuando nos conocimos, adoró las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoró vida mía. Adoró la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes. Adoró la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoró vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que tú eres mi existencia y mi sentir, y tú eres mi luna, mi sol, eres mi noche de amor. Adoró el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoró, adoró la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que tú eres mi existencia y mi sentir, tú eres mi luna, mi sol, tú eres mi noche de amor. Adoró el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoró, adoró la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Y esos aplausos bien bonitos que se escuchan. Adoró, adoró, vida mía. Y eso, yo te adoro vida mía. Y eso, yo te adoro vida mía. Adoró, vida mía. Soy muy feliz contigo, pares mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo. Y me amas para siempre, olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Música Vale mucho un gran amor, el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Música Le faltan horas al día para seguirnos queriendo, apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Música Nos falta sueños en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte es lo que hoy tanto vivimos. Música A ver cómo es, bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Es ese amor tan bonito, que se denuncia en el camino, tiene la verga bendita, el poderoso divino. Hoy ya nos están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se enocia en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y esta canción del recordado maestro del volante ranchero En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un canal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo el guiarme Y yo por eso me enamoré Siendo la campanita Muy adentro de mar Muy adentro del corazón En tu boca hay un canal De mieles en tu aliento Escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Te muero Eso Y yo por tus lágrimas y voz Y yo por tus lágrimas y voz Tú eres todo el guiarme Y yo por eso me enamoré Siendo la campanita Muy adentro del corazón En tu boca hay un canal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Eso Viviana estamos llegando casi al final de esta hermosa serenata Reiterando de que fue un placer para nosotros Acompañarte en este día tan esencial Lo que es el primer aniversario De Verónica Y su persona No nos queremos ir sin antes Entregarte un pequeño detalle de parte del mariachi Así canta México Con mucho cariño para ti De que siempre nos recuerdes de este día especial El aplauso es muy bonito para ellos No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor ¡Ay! ¡Qué bonito! No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tono No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y aquí a veces me siento boeta Y vengo a cantarte mis versos y amor Solo Dios que me dio mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí mi ternura Y así con tus besos Borró mi dolor Me ayudan a cantarla Todas las mujeres que la saben Me ayudan a cantarla Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense más Fue como magia Su salida Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue así o no fue así Eso que me importaría Porque mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue así o no fue así Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad El aplauso para la hechizada Fue como magia Su soledad Su soledad Su soledad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue así o no fue así Si fue así o no fue así Eso que me importaría Porque mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue así o no fue así Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad Con placer Muchos cariños Aplausos No, este Gracias De verdad Simplemente gracias por Pues que yo entrara a la vida tuya Y a la vida de tus niños Y me hiciera falta Me hiciera prácticamente tu familia A pesar de todas las cosas Que te pasaste Y que has vivido mucho en tu vida No te niegas a dar al amor Y me has dado un amor Dándose voto bonito La verdad Y obviamente mereces las mejores cosas Mereces el respeto El amor La valorización Que nunca tuvieron Y te amo Tu estás en mi vida mi amor Y te amo demasiado Y lamento que no pueda estar abierto Pero sabes que esto lo hago Como su amor Y cariño Y te amo Besos Eso sí es amor Que vive el amor Las horas más lindas Las paso contigo Si no quiero ni pensar Si no me faltas tú No quiero ni pensarlo amor No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo amor No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz Pídeme la luz Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tu vida Tu vida ya ha sido Para mí el amor Era lo maldito Que me ha dado Dios Que vive el amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora sí, ahora sí Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar Si no me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño y yo No quiero ni pensar Si no me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tu vida ya ha sido Para mí el amor Era lo maldito Que me ha dado Dios ¡Mucho cariño! Bueno, de esta manera Quedimos un fuerte aplauso Yo mucho amor, el mariachi así canta México